¡Suscríbete al canal! Yo creo que vamos a pasar este máximo al cierre. Vamos a entrar al corazón de la zona de resistencia en los 17.400. Haría falta, sería bueno. Pero lo más interesante del movimiento ahora mismo son dos cosas. Una, primero, el apoyo justo en esta línea roja que tenemos aquí marcada. Vuelvo a insistir, a pesar de lo que mucha gente piense, las líneas que yo tengo aquí puestas, ninguna, ninguna es ni una casualidad, ni una invención, ni un... No. Bueno, esta línea de los 17.157.88, no es exactamente así, pero bueno, ¿de dónde viene? Vamos a verlo porque creo que es súper importante. ¿Vale? Esa línea viene del año... A ver, vamos para atrás. 18, ¿vale? ¿De dónde? Pues bueno, algunos ya lo sabéis porque, bueno, pues sabéis lo que se cuece y otros pues a verlas venir. Ahí lo tenemos, ¿vale? La superior, que es esta, 17.757.88, esta es estos cierres en diario y la inferior son estos otros cierres que hay aquí en diario. Bien, entonces, digo yo, digo yo, alguien cree, alguien cree que el habernos apoyado en diario, bueno, lo vemos en cuatro horas a lo mejor, habernos apoyado en cuatro horas clavadito, haber salido a la alza es una casualidad justo en ese precio, yo creo que no. Además, porque hay bastante acumulación de dinero en esa zona, y eso es muy bueno, ya sabéis que las acumulaciones de dinero sostienen el precio, la cuestión es cuánta gente acongojada puede haber. Hay algún problemilla por ahí, me refiero a problemas de liquidez que puedan venir al mercado con el tema MTGOX, pero parece ser que esto es eterno, o sea, no para, no para, no para de retrasarse. El día que llegue, hay madre, hay madre, esperemos que llegue en un momento en el que todo el mundo quiera comprar Bitcoin y no en un momento en el que todo el mundo se quiera deshacer de Bitcoin. Pero bueno, en definitiva, el movimiento es bueno, el habernos apoyado, haber sobrepasado nuevamente esa, como habéis visto, esa antigua, antigua superresistencia, ahora soporte, haberlo probado como soporte y seguir a la alza, aunque han pasado solamente tres velas, cuatro con la de apoyo, tres velas de cuatro horas, o sea, no es algo que sea definitivo ni importante realmente. Máxime, ¿cuándo? ¿Qué ha pasado? Pues lo que pasa es que de momento el volumen ha bajado, ha ido cayendo, 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 cayendo. Vamos a ver esta vela de cuatro horas cómo termina. Importante, la apertura de Wall Street. Vamos a ver cómo abren, porque de momento los futuros del SP500, bueno, han hecho exactamente lo mismo, veis, que han llegado a la zona justo inferior de esa resistencia y empiezan a rebotar otra vez para intentar atacarla o, vamos a ver si generan una nueva divergencia, ¿vale? O sea, fijaros que es perfecto, es decir, la línea de tendencia descendente, yo la paso, me apoyo, tanto en la zona de la línea de tendencia como en la parte inferior de esa zona que tenemos marcada como resistencia, ¿vale? De toda esta zona, porque ha sido resistencia y soporte desde aproximadamente, los hay anteriores, pero desde septiembre, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es bastante importante. ¿Que puede ser, como muchos auguran, una falsa ruptura para ahora seguir yéndonos a la baja? Podría ser, claro que sí, por supuesto que sí, ¿vale? O sea, eso no vamos a negar lo que es evidente, pero vamos a esperar a ver cómo son las siguientes aberturas. Ya os dije que para mí día clave era hoy, día 10, aparte, bueno, pues que hay ciertos datos que iremos viendo esta tarde a ver qué tal han salido. Y a partir de ahí, oye, ¿que sube y va la línea de tendencia a los 4.000? Bueno, sería muy bueno, ¿vale? En cuanto a la parte positiva del precio. ¿Que no lo logra? Bueno, pues hay que intentar buscar oportunidades más abajo. Por otra parte, bueno, Bitcoin exactamente igual, o sea, muy bien en ese aspecto. Ethereum, Ethereum. Vemos que estamos en una zona en la que podemos hacer 1, 2 y 3. 3 puntos ya de resistencia. La primera vez que llegamos a ese punto de resistencia caímos muy fuerte. La segunda vez caímos fuerte, pero no tan abajo. La tercera vez es posible que caigamos, sí, pero posiblemente haga el mismo patrón y no llegue tan abajo. Yo apunto hacia la zona de 1.235 aproximadamente. En todo caso, ¿vale? En todo caso, si no lo supera. Pero yo creo que debe de retroceder porque tenemos un desgaste RSI súper importante. Exactamente igual que lo tenemos en Bitcoin, ¿vale? Pues se ha cuidado con eso. El total market, bueno, subiendo un poquitito de momento y la dominancia de Bitcoin manteniéndose en esa zona, ¿vale? Lo que decíamos que... Bueno, lo que decíamos no, que coño, lo que decía yo. Que bueno, pues esta es una zona en la que ha sido una resistencia importante. Fue soporte en su momento. Pues ahora le toca hacer también de soporte. ¿Veis? Tenemos este vértice inicial aquí. Resistencia, resistencia. Bueno, pues ahora le toca hacer de soporte. Vamos a ver si rebota o si lo pierde y se viene otra vez aquí abajo. Como ya veis que cuando estuvo bajando, desde los inicios vamos a aquí. ¿Veis? Hubo una salida y seguimos bajando. Ahora puede ser que haya otra salida y sigamos bajando y lo perdamos al final. Puede ser perfectamente porque, aunque no tiene... Ten en cuenta que las figuras no tienen que ser exactas. Si el que busque figuras exactas tal, muchas veces ya lo hemos visto, salen perfectas. Es increíble como la geometría y las matemáticas funcionan de bien, pero no tiene por qué ser todo exacto. ¿Vale? El dólar índice por su parte. Bueno, pues confirma de momento... De momento confirma la pérdida de la zona que tenemos marcada. A ver si vamos a la de 101. Estaría bastante bien. Y las altcoins. A ver, vamos a verlo por aquí. Porque hay altcoins que, bueno, pues tenemos alguna pérdida. Vemos que la parte de pérdidas, bueno, pues aparte de Atlas, VR, hasta el 5% más o menos, Melos, pues son pocas. Y en el lado positivo, fijaros como Naka, Velas, TKO, TLM, bueno, los SLPs. Fijaros que hay mucha gente con los SLPs, se ha atrapado ahí. Pues bueno, menos que haya subido mucho después de la hostia que se metieron. Pero bueno, ahí están. Chiliz, igual, un 7,19%, intentando recuperar lo perdido con el Mundial. Que, madre mía, qué mal he sentado. Los SHIBA también subiendo un 5%. SHIBA existe y sigue funcionando, ¿eh? Buscando la misma figura. Si vemos, es la misma figura. Que veíamos ayer. Os invito a ver el vídeo de ayer porque, madre mía, yo no sé. A la gente lo del delito fiscal le ha dado miedo. Pero ahí está. Y es una realidad. Gala Games, igual. Muy, muy bien. Sigue su camino. De momento haciendo banderita por encima de 200. ¡Guau! Esto es tremendo, ¿eh? Esto es súper positivo. Pero mucho cuidado, ¿vale? A por lo menos hasta la banda de 100. Y a partir de ahí, bueno, pues ya empezamos con más cosas más pequeñas. Cílica, que a mí me gusta muchísimo. Cílica. Ya ha cerrado la U. Seguramente irá por la media de 200. Que tenemos de aquí a media de 200. Más o menos un 28%. Bastante bien para poder hacer alguna entradita. Y bueno, pues luego ya cada uno que haga lo que crea conveniente. Así que, bueno, no me enrollo más. Vamos a ver cómo habrá en los futuros en... Perdón, cómo habrá el SP500 en Estados Unidos. Y en base a eso, pues ya podremos tomar decisiones y analizar lo que pase por la tarde. Que nos veremos esta noche. Tarde noche, más bien tarde. Así que, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!